Vemos durante la modalidad de conjunto que Nesca Robeva ha sido la figura entrenadora durante muchos años y ha pasado a manos de Lili Gnatova y Camelia, gimnastas muy conocidas en la gimnasia internacional. Y de Georgia viene Igna Tadisvili, 18 años, décimo sexta en el Camarato de Europa, vigésimo primera del mundo. ¡Gracias! 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 Como vemos en el final, ella ha acabado fuera de música. Esto supone una penalización de ejecución de 0,20 porque tienen que acabar exactamente con el último toque de la música. Esta gimnasta ha demostrado que tiene un poquito menos de experiencia. La competición le ha puesto muy nerviosa porque ha empezado el ejercicio con varias imprecisiones en cuanto a la recogida de la cuerda, a la pérdida del dibujo. Ella lo ha intentado disimular pero realmente se aprecia que el elemento no era así. Aquí hay que destacar en esta gimnasta el trabajo corporal que es bastante bueno, es muy amplia, tiene un trabajo de pies muy bonitos, tiene unos empeines muy bien trabajados. Aquí vemos esta recepción al final que ha sido una caída porque lo ha cogido pero directamente ha ido al suelo. Aunque la cuerda acababa debajo de la pierna pero no lo ha puesto ella voluntariamente. Son dos notas las que recibe la gimnasta. Una de composición, de valor técnico, 5, lo máximo, valor artístico, 4,60, ejecución, 9,366, la ejecución.